Ya, 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 ya Dile a tu novio que es su vique, vique Pinta unos tragos y unos chistes, chistes Dile a tu novio que es su vique, vique Y nos vamos para el dique, vique Dile a tu novio que es su vique, vique Pinta unos tragos y unos chistes, chistes Dile a tu novio que es su vique, vique Nos vamos para el dique, con un par de miles Tu novio siempre se presta pa' todo lo que pinte Si sale clandestina, me pide que la quites Si sale clandestina, me pide que le invite Y saliendo, vamos pa' casa Pinto una movie en la terraza Pinto un par de creepypitas, un par de whatsapp Que ya llegan las nenas, rompen la casa Y vamos a hacerlo, rápido, lento Que yo sé que para hacerlo vos tenés talento Vamos a hacerlo, rápido, lento Nena, a mí me gusta tu sexy movimiento Y nos vamos para el dique Dile a tu novio que se ubique Dique, pinta unos tragos y unos chistes Chistes, dile a tu novio que se ubique Dique, y nos vamos para el dique Dique, dile a tu novio que se ubique Dique, pinta unos tragos y unos chistes Chistes, dile a tu novio que se ubique Dique, hey Y saliendo, vamos pa' casa Pinto una movie en la terraza Pinto un par de creepypitas, un par de whatsapp Que ya llegan las nenas, rompen la casa Ey, quien más KF Ey, ese es TPM Ella sabe como es, guacho Así volvemos más Así volvemos más Gracias por ver el video.